La primera campaña en materia LGTBI que lanzamos desde el Instituto Andaluz de la Juventud y que nace del consenso y que nace también de la participación de las entidades y colectivos LGTBI a nivel regional, que durante el debate previo que dichas entidades mantuvo con el Gobierno de la Junta de Andalucía para comenzar a trabajar en lo que hoy ya es una realidad, esa ley LGTBI de nuestra tierra de Andalucía, pues estos colectivos sugerieron que era la hora de que la institución, de que la Junta de Andalucía movilizara a través de las redes sociales o a través de una campaña y visibilizara la realidad de las personas LGTBI de nuestra tierra con diferentes objetivos. Como bien he indicado, esta campaña lleva el nombre de Ahora nos ves, una campaña que tiene un titular en primera persona del plural, porque queremos que sean los jóvenes LGTBI los protagonistas de esta campaña, pero que lanza un mensaje a las personas que no son LGTBI con el objetivo de que se unan en esta lucha por alcanzar la igualdad real en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. La campaña, como digo, tiene varios objetivos. El principal objetivo es visibilizar a los jóvenes LGTBI de nuestra tierra en su día a día y en su vida cotidiana, con el objetivo también de eliminar estigmas y leyendas que suelen recaer sobre las personas que somos LGTBI. Y el otro objetivo principal es hacer partícipe a las entidades LGTBI, hacer partícipe también a las personas que no lo son, pero que entienden que es una lucha común, a que nos cuenten sus experiencias, a que nos cuenten sus vivencias a través de un hashtag que cuenta nuestra historia y también el hashtag Ahora nos ve, y que dicho material, dicho vídeo, dicha fotografía, dichos relatos, pues se unirán al material de esta campaña con el objetivo de darle difusión a través de diferentes canales dentro de las acciones del Instituto Andaluz de la Juventud. Los materiales, como digo, de campaña son cinco vídeos. Hemos visto el expo, que es el que va dirigido sobre todo a medios de comunicación, pero le acompañan otros cuatro vídeos más, perdón, cinco vídeos más, donde los protagonistas de estas campañas, pues, nos cuentan sus vivencias, sus historias, su realidad y su día a día. Importante destacar que estas personas son reales, tienen nombres y apellidos, son personas que han accedido voluntariamente a participar en esta campaña y lo que cuentan en los vídeos son sus vidas, es decir, no son actores. Era importante para el Instituto Andaluz de la Juventud que estos jóvenes, pues, fueron reales de carne y huesos y que nos contaran sus experiencias. Y un hecho también que desde el Instituto Andaluz de la Juventud hemos puesto encima de la mesa es que de los cinco protagonistas hay un chico gay, una chica bisexual, hay un matrimonio de dos chicas lesbianas y una chica transsexual. De esos cinco protagonistas, cuatro son mujeres. Esto no es una coincidencia. Queríamos hacer un especial hincapié también en la lucha feminista que mantiene el Gobierno de la Junta Andalucía y que también mantiene en todos y cada uno de los aspectos en este caso también. Queríamos trabajar y trabajar, sobre todo con los más jóvenes, la doble discriminación que pueden sufrir las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, pues, por ser personas LGTBI y por ser mujeres. Por lo cual, creo que es un aspecto también muy positivo a destacar en esta campaña. Y ya para finalizar, explicar cómo vamos a trabajar con estos materiales en los institutos y en las casas de la juventud. El Instituto Andaluz de la Juventud tiene un programa que tiene como objetivo trabajar valores democráticos que para la Junta de Andalucía son imprescindibles, como la tolerancia, el respeto, la diversidad, el voluntariado. Y se enmarca todo dentro del programa Código Joven, que en los próximos días se publicará en Boja, pues, todas y cada una de las acciones que realizaremos en todas y cada una de las ocho provincias de nuestra tierra, dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años en su gran mayoría y que se realizarán en diferentes institutos y en diferentes casas de la juventud. Yo quería señalarle que campañas como esta son muy necesarias y se ponen en marcha para defender valores y derechos. Si algo caracteriza a un gobierno progresista como el gobierno andaluz es la lucha por los derechos de las personas y por la igualdad. No todos los gobiernos son iguales en estos aspectos. No todos actúan de igual forma a la hora de defender los derechos de las personas. Unos hacen, por ejemplo, la ley del matrimonio homosexual y otros la denuncian o la recurren al Tribunal Supremo. El gobierno de Andalucía entiende que la cultura, origen, religión u orientación sexual de las personas no puede ser motivo de cualquier clase de discriminación. Cada persona tiene derecho a vivir su sexualidad de la forma que considere con su libertad según su orientación sexual y también su identidad sexual o de género. Y, por tanto, compartimos la defensa de la igualdad como uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. En Andalucía, en apenas una década, nos hemos dotado de herramientas para encontrarnos más cerca de esa igualdad real, justa y necesaria. Ya nuestro Estatuto de Autonomía, pero también la Ley 2 de 2014, de 8 de julio, en la Ley Integral para la No-Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transsexuales en Andalucía, ya iba en esta dirección de defender los derechos de las personas por su orientación sexual o por su identidad sexual. Pero también la Ley 8 de 2017, recientemente aprobada, sabe que se aprobó el 28 de diciembre del año pasado, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias. Son marcos normativos que garantizan el derecho a la orientación sexual e identidad de género de las personas en Andalucía. Leyes pioneras, puesto que no hay otras leyes similares en el resto de la nación y también estamos pendientes de que se apruebe una ley similar en esta característica a nivel del Estado. En el Gobierno andaluz somos conscientes del poder real y efectivo que tienen estas leyes, las cuales han estimulado un cambio positivo en la sociedad española y andaluza, aunque todavía falte por hacer. También somos conscientes de que sensibilizar, educar en valores a los jóvenes es fundamental para seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, más justa y que no sea discriminatoria para nadie. Y esa labor tiene que ser de forma continuada. Es por eso que desde esta premisa, el Instituto Andaluz de la Juventud impulsa la campaña Ahora nos ves, que la venda de la intolerancia no te impida vernos. Una acción que pretende potenciar y promover el respeto a la diversidad afectiva o sexual, a la tolerancia y a la no discriminación.